¿Cómo están, señoras y fuentes? Buenas tardes. Para comunicarles que aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde fue asaltado el suboficial de segunda, Alberto Cieza Rojas. Él se desempeña hace un año como seguridad del presidente regional de Cajamarca, profesor Gregorio Santos Guerrero. El hecho ocurrió cuando su oficial se dirigía a su casa a almorzar con su familia y refiere que fueron tres los sujetos quienes salieron con arma e incluso le dijeron, te vamos a matar porque eres seguridad de Goyo Santos. Solamente lograron robarle un celular según lo que informó el presidente regional, quien dijo que es un poco raro que atenten contra la vida de su seguridad, porque incluso por las palabras mismas que se expresaron los delincuentes en ese momento, felizmente familiares del victimado lo llevaron a una clínica particular y está fuera de peligro. Solamente presenta un orificio de bala en el brazo de entrada y salida. En esos momentos ha sido trasladado a la policía para que dé sus manifestaciones. ¿Alguna información adicional que de repente requieran, Fiorella? Maritza, ¿ha habido algún pronunciamiento del presidente regional a esta hora? Recién, apenas se me lo han entrevistado porque el hecho ha ocurrido recién. Justo en ese momento salieron de una clínica particular y manifestaron que se van con rumbo a la policía para que su oficial de segunda, Alberto Cieza, se tome informe de lo que sucedió y también de algunas manifestaciones. ¿Y hay algún sospechoso hasta el momento? No, le refieren que no ha conocido al parecer a nadie. Sin embargo, otras versiones de algunas personas que habrían estado transitando por el lugar dicen que habría sido en la calle y que aparentemente por robarle. Pero según las versiones que dio la misma víctima, Alberto Cieza, el presidente regional, refiere que dejó su puerta entreabierta, entró a almorzar con su familia y fue allí cuando ingresaron estos tres fascinerosos. ¿Pero llegaron finalmente a robarle o no? Sí, le han llevado, según el presidente regional, le habrían robado solamente su celular y se habrían dado a la fuga. ¿La policía ha interrogado algún testigo? ¿Cómo van las investigaciones hasta el momento? Sí, están en plena diligencia, es personal de inteligencia, personal de la de INCRISA, están viendo el tema, entiendo que están ya algunos operativos en la ciudad, pero aún no se sabe nada porque, como te repito, recién acaban de sacar a la persona herida de la clínica para llevarlo a la policía y entiendo que todos, incluso funcionarios en el entorno de la región, han estado abocados en ver su recuperación de la víctima. Pero lo que sí está ya confirmado es que no es nada, digamos, grave, porque de los tres balazos que le habrían dado, o de los balazos que le habrían dado, solamente uno ha caído en uno de sus brazos con impacto de entrada y salida. Muy bien, Maritza, gracias por la información. Bueno, afortunadamente, sin consecuencias fatales, pero de todas maneras hay mucho por investigar en este caso. Me informan además que tenemos un tuit que ha escrito precisamente Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca. Él ha puesto hace 49 minutos, te vamos a matar por estar cuidando a Goyo, dijeron dos delincuentes al suboficial de segunda de la policía, Alberto Cieza Rojas, a quien asaltaron a la 1 y 20 en su casa. Tenemos más. Hace 44 minutos, Gregorio Santos publicó, Alberto Cieza Rojas, de 26 años, está asignado como seguridad desde hace un año. Solíamos almorzar en su casa en Jaén para inaugurar Miraflores. Hace 32 minutos escribió, atentado contra mi seguridad, no era asaltarlo para robarle, sino matarlo. Dos ingresaron y dos en espera para fugar. Ocurrió en Jaén hoy a la 1 y 20 de la tarde.